¡Ey! ¿Qué? Mira, puedo crear aquí objetos arrojadizos, tío Mira, voy a crearme dos cuchillos arrojadizos Puedo crearme granadas de humo, cócteles monotón Mira, voy a crear un cóctel... Bueno, voy a crear dos cócteles monotón Vale, 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 vale Se requiere laboratorio de explosivos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 No sé qué es eso, la verdad, no tengo ni idea Y me falta... Me falta comida de... Bueno, me falta carne Carne para crear, para poder crear un botiquín Aunque de momento no vamos mal Tenemos este lanza sierras, ¿vale? Teníamos una salida por aquí detrás de esta... Por detrás de aquí, tío Bueno, para quien no sepa la historia Empezamos en el episodio de ayer, así que Lo mejor que puede hacer para entrarse es verlo Sinceramente Bogambilla Vale, Bogambilla, muy bien Tenemos esto de aquí también, yuca Vale, perfecto, por aquí podemos ir El camino principal creo que es el otro Pero por aquí parece que... Por aquí parece que podemos ir ¿Puedo sobre aquí? Sí Vale, esta era la salida Mira, aquí había más componentes Aquí había más componentes Y aquí hay algo también Saqueamos Vale, detonador Munición de lanza sierras Vale, vamos llenos, ¿eh? ¿Qué munición tenemos? 1.15 1.15 no sé si es Que tengo capacidad en el cargador de 1 Y tengo 15 balas Sí Vamos a pensar que es eso, ¿no? Sí, sí, sí Es que no tendría sentido de otra forma Si fuese al revés Que el cargador de 15 Tengo solo una bala Habría podido coger esa de ahí Vale Tenemos por aquí también Este camino No sé dónde nos lleva ¿Tengo un mapa o algo? No, de momento solo tenemos el diario No tengo un mapa Vale Pues aquí en el medio del mar No creo que se pueda hacer nada No por aquí No tiene pinta Pero bueno, hemos echado un ojo No parece tampoco que haya ninguna planta Que pueda coger Así que nos vamos a ir Me parece que hay algo Eso azul parece que brillaba Bueno, vamos a pasar Y vamos a ir al camino principal, ¿vale? Porque no parece tampoco Que haya nada más por aquí Hemos investigado eso un poco Pero no Ya no he visto nada Estamos con Carmina Carmina de Ray Que seguramente es hija de Nick Eh Quieto, quieto Que hay gente aquí Madre mía Tarda mucho en cargar esto, ¿eh? Vale, esto es efectivo Reviento un golpe A ver, estás tirando una sierra ¿Tiene sentido que revientes un golpe? Pero Pero tarda mucho en cargar, ¿eh? Esto es para usarlo en En completo y absoluto sigilo Es para usarlo en completo y absoluto sigilo Vale Y como es para usarlo en sigilo Vamos a ir por aquí por Por el bosque Ocultándonos un poco A ver si no vamos a encontrar uno Aquí de frente por el camino este Y Y la liamos Vale Eh, vale Ahora tengo 13 ¿Veis? Sí Es lo que decía, ¿no? Tiene cargador de uno Y tenía 15 balas Ahora tengo 13 Vale, hemos llegado al puente Tengo que ir al túnel A ver ¿Quién me está viendo? No lo sé Por aquí tenemos una tirolina Y por aquí tenemos otra Vale Me molaría tener un Unos prismáticos, tío Los prismáticos son míticos de Far Cry, tío Y no tengo Vale, no sé cuál es el mejor camino que puedo usar Es que este me deja muy Muy metido Muy metido Y tengo que ir con sigilo Ya lo hemos visto antes Vamos a usar esta tirolina de aquí Tengo que ir con mucho sigilo Porque tarda muchísimo en cargar Vale, supongo que Carmina Vendrá a hablar detrás Sí, efectivamente por ahí va Vale, aquí no se me da una mierda A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que hay gente por aquí cerca, ¿eh? A ver, ¿quién me está viendo por allí? No lo sé Tengo que tener uno muy cerca aquí ¿Por la izquierda me ve? ¿Quién me ve por la izquierda? No sé quién es el que me veía por la izquierda Vale, hay que reventar a este Hay que reventar a este El problema es que hay otro ahí arriba Vale, no tengo unos prismáticos Pero si les apunto Si les apunto, los marco Vale, quiero marcar que he llegado allí Pero no puedo Vale, igual la lío, ¿eh? Igual la estoy liando Vale, sí, la he liado No pensaba que fuese a hacer tanto ruido esto Vale, 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 vale Están alertados ¿Dónde está Carmina? No sé dónde está Carmina, pero... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién me ha visto? Vale Me tengo que meter aquí e ir disparando Vale, ¿puedo subir arriba? Ah, mira, ¿puedo subir arriba? Hombre, ya la cosa aquí arriba cambia un poco Vale ¿Qué me está disparando, tío? Mira cómo se está la vista, tío ¿Qué le pasa? Se me ha jodido la vista, ¿eh? ¡Hostias! ¿He reventado eso con una sierra, tío? Esto es más potente de lo que yo pensaba, ¿eh? Esto es más potente de lo que yo pensaba Vale, eso no lo he dado ahora Carmina parece que va muriendo Pero no puede terminar de morir Así que me da igual Y no tengo tampoco ningún objetivo De escoltarla ni nada Así que... Puede hacer deseo perfectamente Vale, hay barriles, tío Vale, hemos dado a este Vale, no sé cuántos quedan ¿Qué vienen por detrás, tío? ¿Vienen más, en serio? Vale, es que... La sierra se va pasando de unos a otros, tío No sé si habéis visto eso Pero se va pasando de unos a otros, tío Es increíble Mira, una nota La otra está allí muriéndose Y yo le doy una nota A ver, nota de los salteadores Hemos perdido la pista La hija de Ray Y se fue a pedir ayuda Probablemente no aguante una semana sola Pero quiero que cortéis el paso de este túnel Que nadie entre ni salga Enviad un mensajero a la gemela Si veis cualquier señal De que ha vuelto Vale Aparece allí muerta ¿Tengo que ir a revivirla? Eh, hola ¿Hola? ¿Por qué no sube? No le apetece subir No le apetece subir Voy a subir yo nuevamente Hola, adiós Hostia, la sierra ¿Habéis visto la sierra, tío? Estre dirigida, tío, casi Va a revivir a esta Porque creo que dispara, ¿no? Dispara, eso haces algo, ¿no? O no disparas, no haces nada Vale Es complicado apuntar esto, eh Nos quedan siete tiros, solo Voy a meterme a un motiquín, por si acaso Vale, eh Voy a ir directamente al túnel, eh Voy a ir directamente al túnel, porque Creo que es lo mejor que puedo hacer, sinceramente Vale Eh, va a parar de salir gente de ahí en algún momento Vale, no le he hecho la eliminación No le he hecho la eliminación, tío No, no, no le he hecho Joder, y me quedo ahora atascado con esos barriles No, no le he hecho la eliminación, tío Vale, ha venido de hasta cubrirme, ¿en serio? También te digo, era hora de que pillase un arma Que por cierto, yo podré pillar una pistola, ¿no? No puedo pillar una pistola, tío Hola ¿Qué tal? Adiós Vale, munición de lanzasierras llena Vámonos aquí Madre mía, había que liarla muchísimo, eh Había que reventar aquí a muchísima gente Esto no había forma de hacerlo en sigilo En la vida, vaya Había demasiados, tío Y este arma no es sigilosa, precisamente Vale Prosperity en estado puro Unidades ganadas Vale, ahí está Hemos completado un trofeo Unas horas más tarde Vamos a llegar aquí a Prosperity Ahí está Hope County Ahí lo tenemos, tío Mi hogar Ojalá mamá esté bien Pues ojalá Supongo Y Nick, tío Nick Ray es un grande, tío Esta es la hija de Nick, ¿vale? Es la hija de Nick, seguro Vaya Por lo que ha dicho Y... Y por lo que nació Cuando la bomba nuclear Y por el apellido, joder Que se llama Ray Que se llama Ray Que se llama igual Nick Ray era un grande, ¿vale? Nick Ray era el piloto de aviones Que la liaba bastante Ve a la base de bola Con Roger Cadoret Para desbloquear Misiones de expedición nuevas Bueno, echaremos un ojo a eso Quizá eso es un poco más secundario Aquí en principio En la serie voy a subir La historia principal, ¿vale? Y lo secundario Lo dejaré para jugarlo Yo por mi cuenta Aquí subiré La historia principal Y de momento No está mal Ah, gracias a Dios Kim, aquí está, tío Era... Esa es la... La mujer de Nick, tío Mamá Niños, adentro Ahora voy yo ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente A ayudarnos Pero... Los salteadores Las gemelas Cogieron a Rush Todos los demás murieron Oh, Dios mío Fue terrible Oh, lo siento Lo siento mucho No tenía que haberme ido, mamá Oh, cariño ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no lo sé No lo sé Nadie va a venir a ayudarnos Estamos solas No hay nadie más Shh Vamos dentro Así me cuentas todo Gracias Por traérmela Joder, el personaje no habla Ni para decirte nada ¿Sabes? Parte 1, ¿vale? Lo que habíamos jugado hasta ahora Parece que era el prólogo Y aquí comienza ya El juego en serio Parte 1 Prosperity Que es como han llamado a esto, ¿no? Muy bien, vale Sabes manejar un arma Y tú te desenvuelves mejor que nadie ¿Y? Así que... Deprimirnos no servirá de nada A ver Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro Ahora Es cosa nuestra Hay gente valiente desperdigada Solo hay que encontrarla Hay que demostrar a todos Que podemos con los salteadores Mamá, no será fácil Lo sé Es la única opción La verdad es que no esperaba Que Carmina volviese Vale, entiendo que vamos a ver En algún momento de la historia A Nick Porque ha dicho que su padre Se lo llevaron y todo eso Ya veremos, ¿vale? Nuevo personaje encontrado Kim Rai Que es la mujer de Nick No, Edén Esto es lo que queda de la puerta del Edén Y de lo que Joseph creó cuando abandonó su búnker Han renegado de todo lo que procede del mundo moderno anterior a la caída La electricidad, los motores, los generadores, las armas, todo Después de la caída Joseph reunió a sus fieles y construyó un nuevo complejo al norte Durante casi 10 años tuvimos una tregua Que aprovechamos para reconstruir Ahora solo abandonan su complejo de noche para atacar a los salteadores Si no los conociera juraría que esos cabrones enmascarados Les tienen miedo a la gente de Joseph La gente de Joseph Joseph Seed Que por supuesto sigue vivo Porque se metió en el búnker Capi tiene su momento Bueno, pues ahora veremos si tengo un momento Vamos a echar un ojo por aquí A ver si encontramos alguna nota más Algo más que ver Hay más personajes, ¿eh? Nuevo objeto revelado Caja de zapatos del Tracy A ver, otra nota por aquí Los salteadores Un grupo de saqueadores Con varias acciones por todo el país Son despiadados y están armados hasta los dientes Puedes oír su música a kilómetros La sección del condado de Hope Está liderada por las gemelas Mickey y Lou La astucia de la primera Y la brutalidad de la segunda Han conseguido doblegar a los lugareños en poco tiempo Han obligado al nuevo Den A volver a su complejo Y si no hacemos algo pronto Nos matarán a todos Vale El nuevo Den, tío Ese Joseph, tío Que sigue por ahí a tope, ¿eh? Cinta americana por aquí Y aquí Hacienda de Joseph Seed Ray, no sé qué ¿Qué es esto? Encuentra todas las ubicaciones fotográficas del condado de Hope Puedes ver las viejas fotos del condado de Hope En el menú de tu inventario Hostia, cómo mola esto, ¿no? ¿Dónde tengo el inventario? Eh, hola ¿Dónde tengo el inventario? Aquí solo hay diario Pues no sé dónde tengo el inventario Estoy probando, ¿eh? Estoy probando con los botones Estoy probando el inventario No sé dónde tengo el inventario Tío, el inventario no debería estar aquí No sé dónde está el inventario Aquí en el menú no está, ¿no? ¿Modo foto? ¿Tendrá algo que ver con el modo foto? No, no tiene nada que ver Ahí, por cierto, hemos visto el careto de nuestro personaje Aunque ya lo habíamos visto al comienzo Cuando hemos elegido Ah, no sé No sé dónde puedo ver la foto, la verdad Pero son fotos de diferentes ubicaciones del condado de Hope Y supongo que tendremos que ir a esas ubicaciones Supervivientes del condado de Hope Muchos de nosotros éramos preparacionistas De modo que, a pesar de follón con la puerta de la edad Conseguimos sobrevivir al invierno nuclear En los últimos años ha llegado gente en el condado de Hope Algunos huyendo de frío norte Y otros de las hambrunas y enfermedades del este Al principio nos mostramos reticentes Pero poco a poco volvió a surgir un sentimiento de comunidad A medida que volvía a crecer la confianza Empezamos a lograr más cosas Eso fue hasta que los salteadores aparecieron Antes los animales salvajes eran la mayor de nuestras preocupaciones Pero ahora nos arriesgamos a perder Todo aquello por lo que hemos trabajado Vale, los salteadores están liándola bastante Este hombre tiene armas, tío Este hombre tiene armas ¿Puede ir a algún sitio? Hola, hola socio ¿Esto qué es? Moderado, alto, no, extremo No sé qué significa esto Mantenimiento Dice aquí Necesitamos más etanol Ahí abajo algunos elementos de la tabla periódica Vale, pues Pues vale, pues No sé ¿Qué quieres que os diga? No puedo hacer nada más, ¿no? No parece que pueda hacer nada más Y ahí arriba solo hay una puerta Y está cerrada Así que No hay mucho más que ver Esto no sé qué es exactamente ¿Se refería a esto con las fotos viejas? No, no lo sé, la verdad Bueno, vamos a hablar ya con Con Carmina Porque no parece que pueda hablar con nadie más Hola socio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola socio Me dice el niño Bueno, parece que no puedo hablar con nadie Así que vamos a hablar directamente con Carmina ¿El hogar? La verdad es que no esperaba que Carmina volviese Y menos con ayuda Vale Cambiato de ropa A ver, ¿dónde me he cambiado de ropa? Aquí Personalización del avatar, vale Aquí en principio tengo ropa nueva, ¿vale? De De la edición De la edición top Vale, tenemos a este A ver Yo creo que estamos entre el primero A ver, entre el primero y el tercero estamos un poco Y este de aquí, que diga Yo creo que no, vamos a quedar con este, con el primero Pero ya está Color de piel Más o menos Tampoco es que eso ya yo Tengo ya mucho color Vamos a poner el intermedio Es necesaria tu confirmación Estas decisiones son permanentes Y no se podrán cambiar Vale, confirmamos Y ahora vamos a cambiar la personalización Vamos a ver Porque tenemos ropa en principio Podemos ir rural Matón de extra radio Amante del aire libre A ver Pisa charcos ¿Dónde va este con el chugasquero, tío? A ver Bosque de pinos Bosque de robles Camuflaje Verano eterno BMX rojo BMX blanco Tonos tierra Tonos azules Hogareño Bateador Eh... Pues no sé la verdad Vamos a ponernos yo creo Este matón de extra radio Vale, creo que es así el El mejor A ver Tenemos sombreros Sombrero de ranchera De ranchero, perdón Gorda de béisbol Sombrero de camuflaje Borra de béisbol verde Sombrero cubo Gafas de aviador Las gafas de Nick Estas son las gafas de Nick, tío Vamos a ponernos otra cosa Vamos a ponernos el Una borra de béisbol negra Así Básica Sin más Puedo cambiarme el peinado Puedo cambiarme el peinado Pero si voy con gorra Me da absolutamente igual Aquí tenemos la ropa Bueno, podemos combinarlo En vez de coger un atuendo directamente Pero pasando Y aquí el tema Tema barbas Hombre, el tema barbas Podríamos ponernos algo así Podríamos ponernos algo así Básico, ¿no? Algo así podríamos ponernos De hecho, a ver Aquí esto de la derecha ¿Qué es? Ah, que es gris Vale, algo más Protecciones Llevamos la protección Proboxeador negra Me parece correcto Y los hackearos estos Vale, pues me parece Me parece correcto Vamos a confirmar Por cierto Lo que decía Creo que yo tenía más Tenía más ropas, tío De la edición deluxe Pero no No sé dónde estará A ver ¿Qué pasa? Digamos que soy la que manda aquí Sé que has pasado por mucho, capitán Pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca Y de momento solo te tenemos a ti Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas Pero todo quedó en agua de borrajas Ahora depende de nosotros Queda mucho trabajo por delante Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Debemos apoyarnos mutuamente ahora Esto es Prosperity Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores Lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo En esos lugares podrás crear armas y vehículos Cultivar plantas para mejorar la salud Y otras tantas actividades Vale Pinta interesante esto Esto es el condado de Hope Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones Necesitamos mejorarlas con etanol Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado Asegúralos para conseguir lo que necesitamos Vale, mira, tenemos aquí el mapa Gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes Pero nada de esto será posible sin Thomas Rass Él ya ha creado asentamientos en el pasado Y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón Yo empezaría por ahí Eso es todo, rescatamos a Rass, encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción Si nos ayudas haremos todo lo posible para ayudarte a ti Pinta muy interesante esto, eh Fuga, misión de la historia Pinta muy, muy interesante, en serio Me mola, eh, me mola el concepto este Vale, a ver Ah, vale, aquí Prosperity, nivel 1 de 3, vale, puede estar hasta nivel 3 Puede mejorar las instalaciones a nivel 1 Desbloquea mejoras de las instalaciones, vale Siguiente nivel, eh, puede mejorar las instalaciones a nivel 2 Requisitos de mejora Thomas Rass, dos especialistas por rescatar Y quedan tres mejoras de instalación Vale Tenemos además los pistoleros a sueldo Vale Ya podemos salir de aquí, vale, parece que hay más gente, ¿no? Vale, 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 aquí hay bastante más gente Eh, ¿tú quién eres? Roger Caboret Al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope Créeme, he visto el resto del condado Yo soy Roger El piloto privado de Prosperity En serio, si necesitas volver volando a Prosperity Cuenta conmigo Es lo menos que puedo hacer por ti, colega Y si quieres un pequeño incentivo, yo te lo doy Antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país Y me agenciaba cosas cojonotas Pero desde que aparecieron esas caris de gemelas Perdón por la expresión Es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Hope ¿Sabes qué? Si me traes el combustible que necesito, iremos a por los salteadores juntos No será fácil, pero créeme, el riesgo merece la pena Tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo Vale Esto es una misión, supongo Una misión secundaria Vamos a suponer que sí, que esto es una misión secundaria Ahí tenemos a la mujer cantando Por aquí, por dentro había una puerta arriba Vale, la puerta arriba está abierta Por ahí se puede salir Vale, vamos a ir arriba Y tengo pistoleros a sueldo, ¿no? Vale, ya por fin tengo Vale, ya por fin tenemos un menú Vale, ya tenemos un menú en condiciones Tenemos aquí el mapa, ¿vale? Eh, quad, taller, helipuerto, vale Y tenemos aquí a los... A los especialistas La avipedia, sí, la avipedia Tenemos aquí a Grace Armstrong Que es una de las especialistas de Farcay 5 Con unos cuantos añitos ya, ¿eh? Con unos cuantos añitos aquí ya, Grace Armstrong Tenemos ahí a Selene Y Nick Aquí está Nick Nick, eres grande, tío Tenemos a Nick Ray, tío No se escucha No se llega a escuchar nada, ¿no? A ver Qué grande Madre mía, qué grande, Nick Tenemos a Sharki Este también era uno de los anteriores Que era el primo, creo, de... El primo de Harcay Me he hecho con una fortaleza llena de explosivos No, 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 no Baja eso, coleguito Vale Tenemos ahí a Sharki Tenemos a Nick Eh... Puedo ver más personajes Vale, veis que se extiende bastante aquí en... Eh... Pero solo en vertical Se extiende así En vertical esto simplemente Vale, vale, vale Es interesante Es bastante interesante el tema de estos especialistas Vale, ¿cuántos hay? ¿Puedo verlo? Ah, hay cinco Solo hay cinco, vale Eh... En Farcay hay cinco teníamos nueve Tenemos a Nick Tenemos a Sharki Eh... Abby Y Selene Vale, son todos Abby y Selene son nuevos Los otros tres ya estuvieron en el cinco Vale, tenemos ahí una misión de historia Y... ¿Dónde teníamos a este hombre? Ah... ¿Dónde teníamos a este hombre? Es aquí el rescate de... Sí, ve a la mina de carbón Sí, es ahí el rescate de... De Rash Vale, tenemos aquí la base Vale, ¿y aquí dentro podemos mejorar cosas? Sí Nos hace falta etanol, ¿vale? Con etanol mejoramos las cosas Vale Podemos mejorar el banco de trabajo Para crear armas de más nivel Podemos mejorar la enfermería Para tener más salud Podemos mejorar el taller Para crear vehículos de mayor nivel Podemos crear vehículos Vale Con el campo de entrenamiento Mejoramos los pistoleros a sueldo Con el laboratorio de explosivos Podemos crear dinamita Y munición perforante Si lo subimos a un nivel Eh... Con las expediciones Podemos Desbloquear expediciones Y el viaje rápido A puestos liberados Vale Tenemos aquí el jardín medicinal Que mejoraría Eh... Que los botiquines Regeneran salud Durante 5 segundos Vale Es decir Que además Te recupera, ¿no? Y además Si sigues recibiendo golpe Te va regenerando Durante 5 segundos Entiendo que funcionaría así Y por último Tenemos aquí la cartografía Con la que desbloquearíamos La venta de mapas Desbloquear la venta De estos mapas Engranajes Muellas Presas Peces y aves Vale Bueno Esto es para vender Tampoco es tan importante Bueno No sé que vamos a mejorar Primero Pero... A ver Supongo que A ver Para hacer mejoras A nivel 2 Parece que vamos a tener Que subir prosperity A nivel 2 Entonces Supongo que Mejoraremos todo al 1 Y cuando lo tengamos Todo al 1 Mejoraremos prosperity Al 2 Y mejoraremos al 3 Cuando tengamos todo al 2 Vale Ya iremos viendo Todo eso Pero pinta Pinta interesante Tiene un concepto Diferente este Far Cry No al fin y al cabo Es lo que decía No es Es un spin off realmente Vale Y antes no podía ponerme Las vestimentas Pero ahora sí Ahora sí me puedo poner Aquí las vestimentas especiales Vale Vamos a ponernos alguna ¿Esto de qué es? Prestigio Cada vez que completas El puesto de la serradero sagrado Tienes la posibilidad De conseguir una parte De este atuendo Anda mira Se puede conseguir Haciendo puestos Tío Mola eso El unicornio este No tiene sentido Tío ¿Qué es eso tío? No sé Y esto Forma parte del tema Blue Dragon Cada vez que completes El puesto de la brevadera Vale Ciencia ficción retro Fuerza espacial Salteadores Equipo de guerrilla Vale 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 Bueno ya iremos viendo Todo eso De momento tenemos aquí El conjunto de De Hark Que me lo podría poner Venga vamos a ponernos Vamos a ponernos El conjunto de Hark Total Yo a mi mismo No me voy a ver Así que Tampoco que importe Demasiado Nos vamos a poner esto Y poco más Vamos vestidos de Hark Tenemos aquí la guía Armas o la mano Vale ¿Podemos cambiarnos aquí Las armas o qué? En posesión Vale En posesión quiere decir Que me la puedo poner Vale Mira aquí podemos ver Todas las armas que hay ¿No? Vale ¿Veis que van por nivel? Vale Tenemos tres Y después de nivel tres Tenemos las de élite Vale 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 Es interesante todo esto Armas principales No tenemos más Y armas cuerpo a cuerpo ¿Tenemos alguna? No No tenemos Vale Es bastante interesante El juego Es bastante interesante Todo esto ¿Cómo me pongo el arma? ¿Dónde me pongo el arma? ¿En el inventario quizá? En el inventario No parece que sea En el inventario A ver O sí No El inventario no es Aquí tenemos las pieles El tema pieles El tema animales Que puede molar bastante Vale Ya veremos esto Ah mira Las pieles en este juego Se pueden cambiar Por recursos La carne dañada Se puede cambiar Por detonadores La piel dañada Por pólvora La carne quemada Por cobre Carne de animal Otropellado por cobre También Plumas por cobre La piel de serpiente De cascabel Por ejemplo Por componentes La piel de alce Por engranajes Vale Es bastante interesante Todo esto Piel de oso Monstruoso Es verdad Que les pasa A estos animales Serían de la contaminación Nuclear O algo de eso ¿Veis que los animales Como que tienen colores Diferentes Son como raros ¿Veis este ciervo? Es un ciervo blanco Con los cuernos rosas Son como diferentes Esto es un antílope Que el antílope Que yo sepa No tiene estos colores Una mofeta blanca Con los ojos rojísimos Tío La serpiente de cascabel No tengo ni idea De como es Esto es una liebre También un poco rara Perro salvaje Esto es una vaca Esto es una vaca Esto si podría ser Una vaca normal Un guapití Que no tengo ni idea De lo que es Un caribú Blanco Con los cuernos rojos Yo no se si este animal Existe La verdad Supongo que si existirá Pero no se si tiene estos colores Un jabalí por aquí Carcayú Lobo Tenemos cocodrilos Tenemos tiburones Hostias Esto creo es nuevo Es demoníaco No se lo que es eso Pero eso que tiene por ahí Es sangre Seguramente si que sea sangre Toros Tenemos toros Tío Claro que si Ahí está el toro Tenemos bisontes Tenemos alces Tenemos osos negros Que este Negro De mitad por abajo De mitad por arriba No Oso pardo Que tampoco tiene esos colores El puma así Un poco raro Y estos animales Monstruosos Que supongo Que serán por la radiación O por algo Tenemos a Bisontes Jabalís Osos Y pumas Monstruosos Y por aquí ya un poco Los peces Peces espátula Salmón real Trucha arcoiris Lubina de boca pequeña Lubina de boca grande Y trucha toro Y aquí tenemos los objetos De misión Que no podíamos ver antes Mira por aquí podemos ver La hacienda de John Seed Tenemos Ryan Dotter Aviation Que esto es Esta es la casa de Nick Esta es la casa de Nick Y por ahí tenía el El Joder ¿Cómo se llama esto? El aeródromo Tenemos aquí Falls End Centro de envasado De Garden View Tenemos Elevador de Holland Valley Puente de lágrimas Puente de lágrimas No sé lo que es No supongo Que será una parte También Del condado de Hope Parque Geotermal Mastodon Vemos por aquí también El complejo De Joseph Y por último La presa McKinley Vale pues Bien Interesante Vamos a seguir viendo Un poco más esto Aquí tenemos a Carmina Asaltante Vale con cero bajas Tiene vehículo Con 15 Carmina lanza Un cartucho de dinamita Y con 40 Carmina lanza Tres cartuchos de dinamita Seguidos Vale 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 Esto con las bajas Que vaya consiguiendo El Pastor Jerome El Pastor Jerome Es grandísimo Tío Es grandísimo Tío El Pastor Jerome Es muy grande Se encuentra Al sur del desguace Vale ya iremos viendo Tiene como vehículo Esa moto Tiene ahí Esas habilidades Ya lo iremos viendo Gina Guerra Uf me suena Gina Puede que también Fuese un personaje Que me aparecía En Far Cry 5 No estoy seguro El Juez El Juez No tengo ni idea De quién es Aparece con esta máscara Ni idea Tenemos a Yaya Francotirador Su abuela Tío Tenemos a Hark Dratman Hijo Hark Por supuesto Grandísimo Mira la de Hark Hark es muy grande Tío Y tenemos animales Tío Tenemos animales Tenemos a Timber Y tenemos a Horacio Un jabalí Tío Un jabalí Como animal Que nos puede ayudar Tío Increíble Aquí tenemos además Los talentos Vale De talentos Que son siempre Muy claves En Far Cry Tenemos gancho Tenemos soplete Tenemos paracaidista Caña de pescar Entusiasta natural Es más fácil pescar Los peces cuando han picado Y las presas No huirán Con tanta facilidad Vale De momento esto No creo que sea importante Prismáticos Tácticos ¿Veis? Los prismáticos Tenían que estar Hombre Era evidente Tenemos puentear Desactiva automáticamente Las trapas colocadas En los vehículos En los salteadores Vale Mecánico Reduce el sobrecalentamiento De las aventalladoras Vale Cerrajero También es importante Para las cajas fuertes Saboteador Para hacer explotar un vehículo Otras 10 segundos Con cuadrado Con triángulo La próxima vez que toque A gran velocidad Y con triángulo también Para explotar Alarmas y armas montadas Cuando las usen Interesante Esto es para aumentar El sigilo Destreza Y... Vale Vale Es para Para acelerar cosas Apunte de recarga Más pulmones Para correr más Golpe fuerte Para aumentar el daño De puñetazos Y patadas Ojo Interesante ese Eliminaciones avanzadas Este también está bastante bien Eliminaciones expertas Vale Eliminaciones maestras Esto Va todo Va todo unido Como veis Y después tenemos aquí Llevas una tercera arma Y llevas una cuarta arma Vale Esto también puede ser interesante Para tener bastante variedad Este es para llevar Más botiquines Más armas cuerpo a cuerpo Más objetos arrojadizos Más munición Y más Más todo Vale De momento no tenemos puntos Pero es interesante Por aquí tenemos los desafíos Y de momento los tenemos todos Sin empezar por supuesto Tenemos el modo online Que no lo vamos a usar en la serie Y nada más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale Creo que hemos estado aquí Viendo bastante el menú Ya más o menos estamos Tenemos cierta libertad Vale A partir de ahora Ya podemos empezar a hacer Misiones secundarias Podemos hacer misiones principales Podemos hacer cosas Y en el siguiente episodio Seguramente estemos un ojo A todo esto Y empecemos con Bueno empecemos Bueno si Empecemos ya con la historia En serio Con nuestra primera visión Que es ir a rescatar A Tomarras Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio Este segundo episodio Perdón Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós